Muy buenas a todos, os traigo una espectacular noticia sobre este juego exclusivo de PlayStation 5, Demon's Souls Remake. Hace pocos minutos, PlayStation España ha confirmado en su Twitter que Demon's Souls Remake va a venir, doblaba el castellano, algo que dentro de la saga Souls, no hablamos de Demon's Souls, es inaudito. Esta noticia es una muy buena noticia para los jugadores y consumidores de PlayStation y quería traerosla en exclusiva para vosotros en un tiempo entre comillas record. Es un vídeo muy pequeño, solamente quería dejaros informados y que tengáis siempre la mejor información de primera mano sobre PlayStation 5 aquí en el canal, en Tadab el Honesto. Un saludo y muchísimas gracias. Hasta luego.